Oye, yo ahorita vamos con el veto de Osorio, que mira, estaba pensando ir al psiquiatra. ¿Por qué, Gus? Por la depresión que me está dando que Juan Osorio me haya vetado. Imagínate nada más lo que va a pasar. Oye, pero qué triste, ¿no, Gus? Es tristísimo. O sea, me refiero a que a estas alturas... ¡Qué vergüenza! Me refiero a que a estas alturas decir que vas a vetar al medio que ha criticado tu obra, que no se ha metido con tu vida personal, que no te ha criticado a ti, que no se ha metido con tu físico, con tu trabajo, con tu mujer, con tu familia, con absolutamente nadie. O sea, que a estas alturas no se entienda que esto no es personal, sino que es una cuestión de crítica como medio de comunicación que se hace a una obra que él está presentando. O sea, ¿en qué momento o qué bases tiene para hacer un Beto, Gus? ¿A estas alturas de verdad un Beto? Sí. O sea, me extraña porque yo la verdad es que creo que el señor Juan Osorio tenía la madurez como para lidiar con este tipo de cosas. Ha lidiado con cosas peores de las que se ha dicho de él. Las ha sabido enfrentar. Había sido muy educado, muy prudente, siempre dando la cara. Y miren que ha atravesado cosas de verdad complicadas. Todo lo que pasó luego de su separación con Nurka, cómo lo calificaba, cómo lo criticaba, todo lo que se dijo de él. Y aún así él siempre fue profesional, prudente, daba entrevistas, se defendía. Pero que a estas alturas, por unas críticas a la obra aventurera, porque no supo hacer una buena obra de teatro como se tenía acostumbrado con aventurera, que llega al extremo de hacer un Beto, me parece, como dices, vergonzoso, Gustavo. Vergonzosa la situación que el señor Juan Osorio, siendo y teniendo tantos años en esta carrera y en esta profesión, que haya tomado la decisión simplemente de, ah, los voy a vetar estos medios, no quiero saber nada de imagen, perdón, pero que, pues que, que mal, ¿no? A ver, les voy a, les voy a contar, me pueden checar, este, quién estuvo de Sale el Sol y quién estuvo de, de primera mano el fin de semana, en, en aventurera cuando nos vetó, para que hablas con el reportero, ¿no? Y mira, que agradezca que Cristian Nodal y Ángel Aguilar se casaron, porque gracias a eso nos olvidamos poquito del fracaso de Ana Turera. Pero ya estamos regresando. Nos olvidamos tantito de Irina Baeva y Gabriel Soto, pero como dices, estamos retomando aquellos pendientes que se tenían, ¿no? Estamos regresando, no te preocupes, Osorio. Ajá, exacto. Resulta que, yo le mando un mensaje a Osorio, tú, tú te acordarás. Sí. Por aquí lo debo de tener, porque creo que se lo mandé hasta de vos, ¿no? Ajá, se lo mandaste aquí de hecho, Gus. Se lo mandé a, a, aquí a, a, a Juan Osorio, acá, ¿qué le puse? El miércoles. Gustavo, es infante. Oye, después de todos los, sin sabores que ha habido en esto, pues yo creo que sería muy bueno escuchar tu versión, lo que has dicho, lo que ha pasado, si ha mejorado o no ha mejorado la, la obra. Si es de tu interés, eh, mi programa y yo estamos a tus órdenes. Bien. Yo creo que no. No le importó. Yo creo que no estamos porque, que, no, este, porque que salió Juan Osorio, no sé si jueves o viernes, no sé qué día, y dijo, imagen, no es con ustedes, pero, güey, imagen que no les voy a dar absolutamente nada, ya se pueden ir. O sea. O sea, los reporteros estaban haciendo guardia como todos los demás. Sí, sí, como la, la, al, al mismísimo estilo de mil novecientos ochenta, cuando Televisa pretendía bloquear, vetar y demás, o sea, eso ya no existe, solo en la mente, anquilosada, de una persona que, que nunca creció, que nunca se modernizó. Pues, qué mal, yo la verdad es que, eh, sí me, me sorprende esta actitud del señor Juan Osorio, porque repito, me parece un profesional y que, y que ha pasado peores, Gus, o sea, de verdad, si recordamos todo el escándalo tras su separación con Niurka y todo lo que se dijo de él, que pone en evidencia cosas terribles, Niurka, te acuerdas, cuando se separaron y pasaron cosas y dijeron cosas horribles, el señor Juan Osorio siempre fue profesional, prudente, educado, siempre dio entrevistas, aunque se tocaban temas de verdad que eran muy dolorosos para él, pero ahora que no nos estamos metiendo con, con su vida privada, ni con su persona, ni con su familia, ni con nada, que reaccione de esa forma, creo que me parece, me parece muy raro, muy extraña además. Este, digo que él está en todo su derecho, nada más que si él, él cree que vamos a salir y decir que su obra es una maravilla, cuando no lo es, pues con la pena, ¿no? Sí. O sea, él tiene todo el derecho de vetar a quien, a quien se le dé la gana, aunque a estas alturas ya me parece como un poco fuera, fuera de lugar, pero que no haya aceptado las críticas. Que Flavio Machuca fue el que estaba ahí. A ver. Bueno. Flavio Machuca, ¿cómo andas, hermano querido? Buenos días, Gustavo, bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo. Sí, señor. Oye, señor reportero de Sale el Sol, de Imagen Televisión, a usted le tocó la cobertura de Vende Caro, tu amor aventurera. El pasado sábado, sí, 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 estuvimos por allá, este, Carla Ortega, mi compañera de primera mano y un servidor, este. ¿Y cómo les fue? Y bueno, no fue, no fue lo que esperábamos, este, realmente es que cada que hemos ido, Juan Osorio nos había recibido muy bien, nos había dado entrevista, ya sea en la entrada en la salida, pero en esta ocasión, cuando llegamos, nos sostuvo el brazo, tanto a Carla como a mí, y nos dijo que no era con nosotros el tema, que era un tema personal justo contra ti. ¿Así dijo con Gustavo? Sí, dijo con su jefe, que obviamente tú eres nuestro jefe, entonces, este, dijo, el tema es contra su jefe, no es contra ustedes, y no le entendí bien lo que quiso decir, pero, o de las palabras, pero yo creo que quiso decir, vienen aquí a van a informar, y entonces yo ya no quiero compartirles información a ustedes, eso fue lo que, lo que nos dijo Juan Osorio, entonces, este, se metió y había otro compañero reportero ahí, y le dijo, a ti sí te voy a entender, a ti sí, este, te voy a dar la atención, permíteme, y ahorita vengo por ti, y luego, luego lo metió, y lo que nos contó nuestro compañero, es que, le puso una mesita, y le puso al elenco, los que pudieron, claro, uno por uno, en la mesita, y hasta de comer le pidió, no, no comió, pero creo que hasta de comer le pidió. No, pues es que no hay nada de comer ahí. Uf, imagínate. No va a ser chicharrones y cacahuates. No, pues esto es lo mejor afuera, en los puestos. Claro, toda la vida. Oye, pero así les dijo que, que, que estábamos vetados. Sí, no vetados, pero sí dijo, no es con ustedes, es con, es contra su jefe, este, nos sostuvo el brazo, te digo, porque los micrófonos, pues estábamos, estaba cada quien de un lado, ¿no? Y nos agarró así la mano, mientras entraba su mujer, y así nos dijo, que yo creo que con imagen ahorita no quiere nada, pues está molesto, don Juan Osorio, pero, pues uno hace su trabajo, entonces. Oye, amigo, y no sería mejor que se pusiera a mejorar la obra en vez de andar vetando medios de comunicación, digo, pienso, ¿no? A lo mejor es una, un comentario. Fíjate que, fíjate que sí, y digo, obviamente, cuando estás ahí, pues tú ves la cantidad de gente que entra, ¿no? Entonces, este, nos pusimos a contar, la gente que entraba a la primera función del sábado. Ok. Había, había de primera instancia treinta y siete personas. ¿Qué? En cuanto, treinta y siete personas, en cuanto esperamos a Juan a su llegada y después que nos dijo todo esto, y entra, yo creo que contamos como cerca de ochenta personas, este, para un, para un salón que está, me parece que es para mil, ¿no? Mil personas. Creo que seiscientas, ochocientas, ¿no? Ochenta es muy poco, ¿no? O sea, la décima parte. Si le, si le ponen así, sería el diez por ciento del, del salón, entonces, lo que fue la primera función de este sábado pasado, eso fue lo que contamos Carla Ortega y yo, estando ahí, y ya cuando, obviamente, cuando nos dice eso, pues ya nos retiramos, ¿no? Pues ya no, ya no tenía mucho caso de estar ahí. No, no. Este, sí, no, para nada. Entonces, ya, pues, eso fue, estuvimos ahí con él, fueron cuarenta segundos, lo que charló con nosotros, y lo que nos dijo eso, y se metió. Pues bueno. Nada más. Mi querido Flavio, te mando un fuerte abrazo, que tengas un buen fin de semana. Oye, un buen, buen inicio de semana, perdón. Sí, señor. Un buen inicio de semana. El lunes apenas. Oye, ¿supiste algo de nuestro amigo Nodal? No, todavía, todavía nada, ¿eh? Pues ya ves que Pepe andaba ahí con Karim León en la fiesta, yo creo que todavía está con agruras, don Pepe, porque sí, sí, dos días de fiesta, Gustavo, en San Carlos. Sí, y ya no tenemos veinte años, ¿no? No, hombre, imagínate, eso, a los veinte años a chance que aguantabas, pero ahorita no, ya no aguantas ni la mitad de un día, ¿no? Bueno, avísanos si te llega la invitación, ¿eh, Flavio? Sí, les mando mensaje y ahí lo platicamos en el canal de YouTube de Gus. Un abrazo, querido amigo, buenos días, bye. Un abrazo, buenos días. Adiós, bye. Flavio Machuca. Extraordinario reportero, oye, qué malo. Qué buen reportero. Qué malo que pasó, Gus. 80 personas. Vende caro su amor. ¿Cuántas personas nos podrían checar para cuántas personas? Creo que es para, me parece, no sé si esté aforado para seiscientas personas. Pues son muy poquitos, Gus, ochenta personas. Mira, es una regla de tres. Sí, seiscientos. Es a cien ochenta esa X. ¿Sabes cómo se hace esto? No, Gustavo, se malísima para la matemática. Es ochenta por cien entre seiscientos, fíjate. A ver. Una regla de tres, chaparrita. Oye, eres buenísimo hasta para las matemáticas, Gus. No, 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 pero eso, o sea, es ochenta por cien es igual a ochenta mil entre seiscientos. Es el treinta y tres por ciento. Que es para quinientas personas, Gus, el lugar. A ver. Para quinientas. Quinientas es a cien. Entonces, vamos a poner que son ochenta por cien es igual a ocho mil entre quinientos. El dieciséis por ciento. Entró el dieciséis por ciento. Mira, triste porque la verdad, Gus, como lo dijimos desde un principio, aunque la obra estuviera, pues no era lo que se esperaba. Hay muchas familias. Ya no sé, a lo mejor ya es lo que se espera, ¿no? No lo sé. Pues hay muchas familias que dependen de eso, Gus. Y por supuesto que no nos alegra que le vaya mal y por supuesto que esperamos que llenen todas las funciones porque sabemos que, pues, hizo un esfuerzo de muchas personas. Quizá no se, no se rodeó de las personas indicadas, no tomó las decisiones correctas para que esto fuera un éxito, pero aún así, pues, Gus, hay muchas familias que dependen de ese trabajo, ¿no? Y por supuesto que no nos alegra, pero creo que desde el principio hubo muy malas decisiones con esa aventurera. Mira. Que no lo quiere aceptar, pero es una realidad. Yo creo que si tú vas a poner una taquería, pues te asocias con alguien que sea un taquero, ¿no? Yo creo que si tú vas a poner una obra de teatro, pues te asocias con alguien que haga teatro. Pero sacó a Gerardo Quirós. Entonces, yo no sé si con quien esté asociado, quien sea, quien esté con él en la producción, que no sé quién sea, yo no sé si ha producido antes, no, no lo sé. Su novia. Pero si aparte de no haber producido, él lleva pésima relación y además quiere arreglar todo chismeando y quejándose con los jefes de las empresas, pues está cabrón, ¿no? Ahora imagínate. O sea, porque aquí habló para quejarse de mí. Ay, no es cierto. ¿En serio? Sí, claro. No, ¿y a estas alturas hacer eso? No, 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 ya, ya, ya. Mira, tan sencillo, a Gerardo Quirós lo dejó fuera. Ni siquiera le avisó que Gerardo Quirós no quiera decirlo públicamente, pero es una realidad, Gus, lo sabemos. O sea, lo dejó fuera a la mala. No lo avisó, no se enteró de nada. Eso no se hace, Gus. Eran socios. Lo deja fuera por meter a su novia como productora asociada. Perdón, yo no sabía que la novia era productora. Un candadito nos vamos a poner. No. El que se lo quite va a perder. Una, dos, tres. Como que era, dice, chirrin, chin, chin. Ok, te entendí, pero bueno, qué mal por el señor Juan Osorio, ojalá que de verdad su obra le haya hecho los cambios necesarios para que pueda ir la gente, ojalá que llene todos los fines de semana, porque muchas familias dependen de eso, pero tampoco creo que esas actitudes va a ayudar mucho, ¿no? Por lo menos deseamos suerte. Te hemos comentado.